bien 12 que pasó que va a quitar ya y dios lo permite y entonces esto espera que le piden las autoridades de calisito que yo le hice daño que me pido lo que sea la droga que te llevas y aquello calisito que tú le hiciste daño que decirle de nuevo calizo amor que hay que decirle que yo le dé nunca la van a coger mi pana pero ya gracias a dios yo me salí de esto con una ayuda de comandante pichoso la gente se sienta atemorizada de ti que decirle a ellos también que nada que me perdone si me quieren pero no hay sino que pero te va a retirar a mí tengo que tú eres calicitos yo soy de aquí mismo de la avenida yo lo conozco a usted como tú te llamas que soy mano del otro del otro calisito ya como tú te llamas de pedrito que calicito no se dime algo la droga